El laberinto de los reflejos, un viaje hacia el corazón. En un rincón apartado del mundo, donde las historias y los sueños se entrelazan, formando la trama de nuestra existencia, hay caminos que esperan ser descubiertos, caminos que nos llevan no sólo a través de paisajes desconocidos, sino también a través de los intrincados laberintos de nuestro ser. La vida, con su infinita sabiduría, nos invita a emprender el más noble de los viajes, la búsqueda de la felicidad. Permíteme contarte la historia de Martín, un joven que, como tantos de nosotros, se encontraban en la crucijada en la vida, anhelando respuestas a preguntas que resonaban en lo más profundo de su alma. ¿Qué es la felicidad? se preguntaba Martín. Martín no era diferente, a ti o a mí. En el pueblo de Velarde, donde las casas de adobe abrazaban las calles, empedradas y los campos de trigo dorados se mecían suavemente al ritmo del viento, vivía un joven llamado Martín. Velarde era un lugar donde cada amanecer prometía nuevas esperanzas y cada atardecer traía consigo la paz del trabajo bien hecho. A pesar de esta aparente tranquilidad, en el corazón de Martín latía una inquietud que no lograba apaciguar. Martín pasaba sus días ayudando en la panadería de su familia, amasando el pan que alimentaba al pueblo. Y aunque su labor era apreciada y su vida, en muchos aspectos, satisfactoria, siempre se encontraba mirando hacia las montañas que rodeaban Velarde, preguntándose qué misterio y aventuras aguardaban más allá. Una tarde de otoño, mientras el sol comenzaba a ocultarse, detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas, Martín decidió caminar por los campos de trigo. El crujir de las hojas secas bajo sus pies y el fresco aire otoñal parecían invitarlo a reflexionar. —¿Qué es realmente la felicidad? —se preguntaba una y otra vez. Esta pregunta había comenzado a ocupar todos sus pensamientos, volviéndose más persistente cada día que pasaba. Sentado bajo el bien viejo álamo al borde del campo, Martín cerró los ojos dejando que el cálido sol de la tarde acariciara su rostro. En su mente, imaginaba los distintos caminos que podría tomar, cada uno prometiendo su propia versión de felicidad. Pero ¿cómo elegir? ¿Y si la verdadera felicidad se encontraba en un camino que aún no había descubierto? Fue entonces cuando la voz de su abuelo, don Ernesto, interrumpió sus cavilaciones. Martín, ¿qué pesares cargas en tu corazón para estar tan absorto en tus pensamientos? —preguntó el anciano sentándose a su lado. Martín miró a su abuelo, cuyos ojos reflejaban la sabiduría y la serenidad de quien ha vivido lo suficiente para entender que la vida es un tapiz tejido de luces y sombras. Y con un suspiro Martín compartió su inquietud, su búsqueda de la felicidad. Don Ernesto escuchó atentamente, insistiendo de vez en cuando. Cuando Martín terminó, el anciano tomó su mano y le dijo «La felicidad, mi querido nieto, es como el río que fluye más allá de nuestro pueblo. Cambia constantemente, a veces tranquilo, otras veces salvaje, pero siempre sigue adelante. La verdadera felicidad no es un destino al que llegas, sino la manera en que viajas por la vida». Las palabras de su abuelo resonaron en Martín, ofreciéndole un consuelo momentáneo. Sin embargo, la inquietud que sentía no desapareció. Si acaso, se transformó en una determinación. Martín sabía que debía emprender su propio viaje para encontrar las respuestas que buscaba, para descubrir su propio río de felicidad. Esa noche, bajo un manto de estrellas que parecían guiñarle promesas de infinitas posibilidades, Martín tomó una decisión. Buscaría el misterioso espejo del bosque del que tanto había escuchado en las historias de los viajeros. Quizás en su reflejo encontraría la clave para desentrañar el misterio de su propia felicidad. Al día siguiente, con el amanecer aún esparciendo su manto dorado sobre Velarde, Martín se dirigía a la panadería cuando un ajetreo inusual en la plaza del pueblo capturó su atención. Un grupo de personas se había reunido alrededor de un forastero, cuya presencia era tan inesperada como intrigante. Este viajero, de aspectos robustos y ojos chispeantes de historias no contadas, traía consigo un aire de misterio y aventura. Martín, movido por una mezcla de curiosidad y el impulso de su reciente decisión, se acercó discretamente para escuchar. El viajero hablaba con una voz profunda y cautivadora sobre las tierras lejanas que había explorado, los mares que había navegado y los cielos estrellados bajo los cuales había dormido. Pero lo que verdaderamente capturó el alma de Martín fue la mención de un bosque antiguo, hogar de un espejo encantado capaz de revelar el verdadero corazón de aquel que osara mirarse en él. Al terminar su relato, el viajero sacó de su mochila un objeto envuelto en telas de colores vivos. Con un gesto teatral, desplegó las telas para revelar un pequeño espejo de mano, cuyo marco tallado parecía contener en sí mismo un universo de secretos. Este es un fragmento del espejo del bosque, explicó. Un recordatorio de que la búsqueda más grande de nuestra vida es el viaje hacia nuestro interior. La multitud escuchaba, embelesada, pero para Martín esas palabras fueron una llamada al destino. Y cuando la plaza se vació y el viajero se disponía a partir, Martín se le acercó con determinación. —Disculpe, señor, ha mencionado un espejo en el bosque que muestra el verdadero corazón. —¿Cómo puedo encontrarlo? —preguntó Martín, su voz reflejando la serenidad de su propósito. El viajero lo miró fijamente, como si evaluara la sinceridad y el coraje del joven frente a él. Tras un momento que pareció eterno, sonrió y extrajo del bolsillo de su abrigo un mapa antiguo, desgastado por el tiempo y las travesías. —Este mapa te guiará, dijo, depositándolo en las manos temblorosas de Martín. Pero se ha advertido. El camino hacia el espejo del bosque no es solo un viaje a través de la tierra, sino un peregrinaje hacia lo más profundo de tu ser. Lo que encuentres allí podría cambiar tu vida para siempre. Martín asintió. Consciente del peso de su decisión, dijo, estoy listo, aunque una parte de él temblara ante la incertidumbre de lo que estaba por venir. El viajero asintió con aprobación y con un último consejo sobre la importancia de la valentía y la honestidad en el viaje se despidió. Martín se quedó solo en la plaza, con el mapa en una mano y el destino en la otra. Esa noche, mientras Velarde dormía, Martín trazaba rutas en el mapa a la luz de una vela, preparándose para la aventura más grande de su vida. Sabía que el camino sería arduo y que podría perderse en el laberinto de sus propios miedos y deseos. Pero dentro de él ardía la llama de la esperanza, el anhelo de encontrar el espejo, y con él las respuestas que buscaba. Al alba, con el mapa guardado seguro y el corazón lleno de determinación, Martín partió hacia el desconocido, hacia el bosque que prometía revelarle el misterio de su propia felicidad. Con los primeros rayos del sol iluminando su camino, Martín dejó atrás Velarde, llevando consigo poco más que su determinación y el viejo mapa del viajero. La idea de aventurarse más allá de lo conocido llenaba su corazón de una mezcla de emoción y miedo, una dualidad que intuía sería una constante en su viaje hacia el espejo del bosque. El camino comenzó siendo familiar, uno que había recorrido muchas veces en sus paseos matutinos, pero a medida que avanzaba el paisaje empezó a cambiar. Los campos dorados de trigo dieron paso a un terreno más salvaje y menos transitado. Martín podía sentir como el aire se tornaba más denso, cargado de los susurros de un mundo antiguo y misterioso que lo llamaba. Finalmente, llegó al umbral del bosque, donde los árboles se alzaban como guardianes de secretos olvidados. El mapa señalaba que debía de entrarse en ese mar verde oscuro, pero al estar parado frente a él, Martín sintió una vacilación. ¿Estoy realmente preparado para lo que encontraré allí? se preguntó, no por primera vez desde que había decidido emprender este viaje. Fue entonces cuando recordó las palabras de su abuelo don Ernesto. El valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Con esa idea en mente, Martín dio el primer paso hacia el interior del bosque, cruzando el umbral entre su mundo conocido y el reino de lo desconocido. El bosque inicialmente parecía un laberinto de sombras y sonidos. Cada paso revelaba un nuevo misterio. Martín se maravillaba ante la vista de los rayos de sol que lograban filtrarse a través del denso follaje, creando patrones de luz y oscuridad que bailaban ante sus ojos. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que el bosque era mucho más de lo que sus ojos podían ver. Había una sensación de estar siendo observado, no con malicia, sino con curiosidad, como si las criaturas del bosque evaluaran al intruso que se atrevía a adentrarse en su dominio. Siguiendo el mapa, Martín avanzó, cada vez más profundo en el corazón del bosque. A medida que lo hacía, los sonidos del pueblo quedaron atrás, reemplazados por el canto de los pájaros, el susurro de los árboles y el murmullo de los arroyos. Cada paso lo llevaba más lejos de su antigua vida y más cerca de las respuestas que buscaba. Al caer la noche, Martín encontró un claro donde decidió descansar. Mientras se acurrucaba bajo un árbol, mirando como las estrellas comenzaban a adornar el cielo nocturno, una sensación de paz lo envolvió. A pesar de la incertidumbre de su viaje, en ese momento Martín se sintió exactamente donde debía estar. La inquietud que lo había impulsado a buscar el espejo ahora se transformaba en una tranquila expectativa. Esa noche, Martín soñó con espejos que reflejaban no solo imágenes, sino momentos de alegría, amor y conexión. Cada sueño parecía susurrarle que la felicidad no era un destino lejano, sino un camino que se construye paso a paso, reflejo a reflejo. Al amanecer, con el cuerpo descansado y el espíritu renovado, Martín se levantó dispuesto a continuar su búsqueda. Sabía que el camino que tenía por delante estaría lleno de desafíos, pero también entendía que cada desafío era una oportunidad para aprender y crecer. Con el mapa en una mano y su corazón lleno de esperanza, Martín se adentró más profundo en el bosque, hacia el destino que sabía que estaba destinado a encontrar. Con cada paso, adentrándose en la espesura del bosque, Martín se sumergía más en un mundo donde la naturaleza dictaba sus leyes y ritmos. A medida que avanzaba, el mapa del viajero le señalaba un sendero apenas visible, trazado por los que habían usado antes que él buscar respuestas más allá de lo aparente. La luz del día se filtraba a través de los altos árboles, creando un mosaico de sombras y destellos sobre el musgo que cubría el suelo. El aire, impregnado del aroma de tierra húmeda y hojas frescas, revitalizaba Martín con cada inhalación. Aunque el camino era incierto y solitario, en su corazón crecía una sensación de estar conectado con algo mucho más grande que el mismo. Al mediodía, el suave murmullo de un arroyo lo guió hacia el agua. Pero este no era un arroyo común. Parecía hablar en susurros, contando historias antiguas de valentía y sabiduría. El agua fluye sin temor, adaptándose a cada piedra, a cada curva, reflexionó Martín, recordando las palabras de su abuelo sobre el valor y la adaptabilidad. Ahí, junto al arroyo, Martín aprendió que la felicidad también requiere de adaptación y fluidez, de aceptar los cambios como parte del viaje. Más adelante, un ciervo apareció en su camino, majestuoso y sereno, mirándolo fijamente con ojos llenos de una calma ancestral. Martín, cautivado por la presencia del animal, entendió que el ciervo le ofrecía una lección de presencia y paciencia. En el silencio compartido entre humano y animal, Martín sintió como la ansiedad por alcanzar su destino se disolvía, dejando espacio para apreciar el aquí y el ahora, el simple hecho de estar vivo y presente. Al caer la tarde, Martín se adentró en una parte del bosque donde los árboles parecían susurrar entre ellos, sus hojas susurrando secretos al viento. —¡Escucha! —le susurraba el bosque, y Martín, cerrando los ojos, se permitió escuchar no solo con sus oídos, sino con su alma. Fue una experiencia transformadora, donde cada susurro les recordaba que todos somos parte de algo más grande, que cada ser, cada árbol, cada brizna de hierba tiene su lugar en el tapiz de la vida. La lección del bosque era clara. La felicidad se encuentra en la conexión y en reconocer nuestra parte en el todo. Con estas lecciones anidadas en su corazón, Martín encontró un claro donde pasar la noche. Mientras preparaba un pequeño refugio con ramas y hojas, reflexionó sobre su día. Cada encuentro, cada lección del bosque, lo acercaba más a entender que la felicidad no era un tesoro escondido al final del camino, sino una serie de descubrimientos y aprendizajes a lo largo del viaje. Esa noche, bajo un cielo estrellado que se extendía como un manto protector sobre él, Martín se durmió con una sensación de gratitud y paz. Por primera vez, desde que había comenzado su búsqueda, sintió que tal vez la felicidad ya formaba parte de su viaje, manifestándose en las lecciones aprendidas y en las conexiones encontradas. La noche envolvía el bosque en un velo de misterio y silencio. Interrumpido solo por el suave crujir de las hojas y el lejano llamado de los animales nocturnos, Martín, acurrucado en su refugio improvisado, no podía dormir. La oscuridad del bosque, tan llena de vida oculta, lo impulsaba a reflexionar sobre las lecciones del día y sobre el viaje que había emprendido. Era como si cada árbol, cada criatura, le susurrara al oído que estaba en el camino correcto, aunque todavía no entendiera completamente hacia dónde lo llevaba. De repente, una luz suave comenzó a filtrarse entre los árboles, no como la luz del día, sino más bien como un resplandor lunar, etéreo y tranquilizador. Martín, impulsado por una mezcla de curiosidad y asombro, decidió seguirla. Se adentró más en el bosque, cada paso guiado por esa luminiscencia mágica que parecía danzar entre las sombras, llevándolo a un claro que nunca había visto. En el centro del claro había un estanque que reflejaba la luz de la luna, transformando el lugar en una escena de otro mundo. Martín se acercó, cautivado por la belleza del estanque, cuyas aguas parecían contener estrellas fugaces, reflejos de una noche eterna. Al mirar su propio reflejo en el agua, Martín no sólo vio su rostro, sino también imágenes de su vida en Belarde, momentos de alegría y tristeza, de unión y de soledad. Fue entonces cuando una voz suave como el murmullo del viento habló. Martín, hijo del bosque y del viento, ¿qué buscas en las profundidades de la noche? Sorprendido, Martín miró a su alrededor buscando el origen de la voz, pero no vio a nadie. —Busco el espejo del bosque —respondió finalmente— para encontrar la verdadera felicidad. —La felicidad —continuó la voz, ahora con un tono melódico— no es un destino al que llegas, sino un camino que recorres. Lo que has visto en las aguas de este estanque son reflejos de tu alma, momentos que juntos tejen el tapiz de tu vida. La verdadera felicidad se encuentra en aceptar cada hilo, cada color, con gratitud y amor. Martín, con los ojos fijos en el estanque, vio como las imágenes cambiaban, mostrándole no sólo su pasado, sino posibles futuros, caminos que podía tomar, llenos de luz y de sombra. Comprendió entonces que la felicidad no era algo que pudiera encontrar al final de su viaje, sino que ya la llevaba dentro, en la capacidad de vivir plenamente cada momento, en el amor por su familia, en la pasión por su trabajo, en la conexión con la naturaleza que le rodeaba. A medida que el alba comenzaba a teñir el cielo de tonos cálidos, Martín se sintió renovado, como si la noche de revelaciones hubiera lavado su alma, dejándolo listo para continuar su viaje con una nueva comprensión de lo que significaba ser feliz. Con el corazón lleno de agradecimiento por las lecciones aprendidas, Martín se despidió del estanque mágico, prometiendo llevar consigo las revelaciones de esa noche, sin portar hacia dónde lo llevaran sus pasos. Mientras Martín se alejaba del estanque, el amanecer desplegaba su paleta de colores, pintando el cielo con tonos de esperanza y promesa. La noche había sido un crisol de emociones y revelaciones, pero ahora, con la luz del nuevo día, Martín sentía una determinación renovada, el viaje hacia el espejo del bosque. Aunque ya no lo veía como el fin último de su búsqueda, seguía siendo una etapa crucial en su camino hacia la comprensión de sí mismo y de la felicidad verdadera. Siguiendo el mapa, que ahora parecía más una guía simbólica que un conjunto de instrucciones precisas, Martín avanzó por senderos cada vez más enredados y misteriosos. El bosque parecía observarlo, susurros entre los árboles lo acompañaban, como si la naturaleza misma lo guiara hacia su destino. Al mediodía, llegó a una parte del bosque donde los rayos del sol apenas penetraban el espeso dosel. La atmósfera aquí era diferente, cargada de una energía que Martín no sólo podía sentir, sino casi tocar. Fue entonces cuando lo vio. Ante él se alzaba una figura imponente, un ser hecho de hojas, ramas y luz solar filtrada, el guardián del espejo. Martín, hijo de Velarde, has caminado mucho y has aprendido aún más. Comenzó el guardián con una voz que resonaba como el viento a través de las hojas. El espejo del bosque que buscas está cerca, pero antes de que puedas enfrentarlo, debes enfrentarte a mí. Y Martín sintió un escalofrío. —¿Qué debo hacer? —preguntó, su voz firme a pesar de la incertidumbre que lo invadía. —Debes responder una pregunta. —Dijo el guardián. —¿Cuál es el momento en el que has sentido la mayor felicidad de tu vida? Martín reflexionó, su mente viajando a través de los recuerdos, las imágenes del estanque aún frescas en su memoria. La mayor felicidad. Comenzó lentamente. No la he encontrado en un solo momento, sino en la suma de ellos. En el amor de mi familia, en la belleza de este bosque, en las lecciones aprendidas en cada paso de este viaje, la felicidad he descubierto. Reside en la conexión con los demás y con el mundo que me rodea. El guardián asintió, una sonrisa casi perceptible formándose en su rostro de corteza y hojas. —¿Has entendido bien, Martín? La felicidad verdadera no es un tesoro que se encuentra al final del camino, sino el camino mismo y cómo eliges recorrerlo. Con un gesto del guardián, el bosque ante Martín se abrió, revelando un sendero iluminado por la luz del sol que se filtraba a través de los árboles. —El espejo del bosque te espera —dijo el guardián, desvaneciéndose lentamente hasta que solo quedó la brisa entre los árboles como testigo de su presencia. Martín avanzó por el sendero revelado, cada paso lleno de una nueva comprensión de su búsqueda. Ahora sabía que, sin importar lo que reflejara el espejo, él ya había encontrado lo que más anhelaba, la certeza de que la felicidad se encuentra en la apreciación de la vida en todas sus formas y en la aceptación de uno mismo como parte de un todo interconectado. Al final del sendero, rodeado por un círculo de árboles antiguos, se encontraba el espejo del bosque, brillando con una luz propia, invitando a Martín a enfrentar el último desafío de su viaje. Martín se detuvo frente al espejo del bosque, su superficie pulida, reflejando la luz del sol que se filtraba a través del dosel de los árboles antiguos. Era más imponente de lo que había imaginado, con un marco tallado en madera que parecía contar historias que eran pasadas, de tiempos en que la magia y el misterio tejían la realidad de este mundo. Respiró hondo y sintiendo el peso de su viaje, cada paso, cada lección, convergiendo en este momento, recordó las palabras del guardián, las imágenes que había visto en el estanque, las voces del bosque, y se dio cuenta de que independientemente de lo que el espejo le mostrara, ya había encontrado lo que buscaba. Con una mezcla de anticipación y serenidad, Martín se acercó al espejo y miró su propio reflejo. Pero lo que vio lo tomó por sorpresa. No era simplemente su imagen lo que el espejo reflejaba, sino su vida entera desplegándose ante sus ojos. Cada momento de alegría, cada desafío superado, cada gesto de amor y cada lágrima derramada brillaban con luz propia, narrando la historia de quién era Martín. Entre esos momentos, el espejo le mostraba también las caras de las personas que habían marcado su vida. Su familia, con su amor incondicional y apoyo constante, sus amigos, compañeros de risa y aventuras, incluso los seres del bosque, con sus lecciones, habían guiado sus pasos hasta aquí. Y en cada reflejo, Martín veía cómo esos lazos de afecto y conexión eran la verdadera esencia de su felicidad. Pero había más en el espejo que simples recuerdos. Le mostraba también posibilidades, futuros que podrían ser si continuaba caminando el sendero de la vida con el corazón abierto, dispuesto a dar y recibir amor, a enfrentar cada nuevo día con valor y esperanza. Martín se dio cuenta de que el espejo no era una herramienta mágica destinada a revelar secretos ocultos, sino un recordatorio de que la felicidad se encuentra en vivir auténticamente abrazando cada parte de nuestra historia, nuestra existencia, las luces y las sombras, y encontrando belleza y gratitud en el viaje mismo. Lágrimas de comprensión y alegría brotaron de sus ojos mientras observaba su reflejo transformándose una vez más, mostrando ahora sólo su rostro, sereno y fuerte, marcado por la travesía que había emprendido, en ese reflejo, Martín vio no sólo un joven en busca de respuestas, sino un ser humano completo, cuya felicidad no dependía de lo que buscaba en el exterior, sino de lo que ya residía en su interior. Al alejarse del espejo, Martín sintió una paz que nunca antes había experimentado. Su búsqueda había concluido, no porque hubiera encontrado todas las respuestas, sino porque había aprendido a aceptar las preguntas, sabiendo que cada una formaba parte del hermoso misterio de la vida. Con el corazón lleno y el alma en paz, Martín emprendió el camino de regreso a Velarde. No como el joven que una vez partió en busca del espejo, sino como alguien que había encontrado su lugar en el mundo, listo para vivir cada día con felicidad, la felicidad que siempre había llevado dentro. El viaje de regreso a Martín, al pueblo de Velarde, no fue sólo un desplazamiento físico a través del bosque, sino también un camino introspectivo que reflejaba su transformación interior. Cada paso le recordaba una lección aprendida, cada brisa llevaba ecos de las revelaciones que había experimentado. El bosque, ante un lugar de misterios y desafíos, ahora se sentía como un viejo amigo que había compartido con él secretos profundos sobre la vida y la felicidad. Martín no caminaba solo, lo acompañaba la sensación de estar en paz consigo mismo y con el mundo que lo rodeaba. Las dudas y temores que una vez lo habían impulsado a buscar el espejo del bosque se habían disipado, reemplazados por una comprensión más profunda de que la felicidad reside en la trama de nuestra existencia cotidiana, en los lazos que nos unen a otros y en la belleza de cada momento presente. Al cruzar el umbral del bosque y ver los primeros campos de trigo de Velarde, Martín sintió una oleada de emociones. La vista de su hogar con sus casas de adobe bañadas por la luz del atardecer y las calles que conocía de memoria le trajeron una mezcla de alegría y nostalgia. Era el mismo pueblo que había dejado atrás y sin embargo él había cambiado. Martín fue recibido con los brazos abiertos por su familia y amigos, quienes escucharon con asombro las historias de su aventura en busca del espejo del bosque. Al compartir sus experiencias, Martín se dio cuenta de que al hablar de su viaje no sólo transmitía recuerdos, sino que también difundía las lecciones de felicidad, amor y conexión que había aprendido. En los días siguientes, Martín retomó su vida en Velarde, pero con una nueva perspectiva. La panadería de su familia, las calles del pueblo, los campos que lo rodeaban, todo le parecía más vivo, más vibrante. Empezó a involucrarse más en la comunidad, ofreciendo su tiempo y energía para hacer de Velarde un lugar aún más unido y feliz. Con el tiempo, Martín se convirtió en una especie de faro para los demás, alguien a quien acudían en busca de consejo o simplemente para compartir un momento de alegría. Su viaje en busca del espejo del bosque se había convertido en una leyenda en Velarde, un recordatorio de que a veces, para encontrar lo que más anhelamos, debemos atrevernos a mirar dentro de nosotros mismos y abrazar el viaje con todo lo que trae. Y así, mientras la vida continuaba con sus ciclos de días y noches, de estaciones que venían y se iban, Martín caminaba por Velarde pleno y feliz. Había aprendido que la felicidad no es un tesoro escondido en un lugar remoto o al final de un desafío, sino una presencia constante en el camino de la vida, esperándose reconocida y vivida en su plenitud. El sol se ponía sobre Velarde, tiñendo el cielo con tonos de oro y púrpura, un espectáculo que Martín había visto incontables veces desde su regreso. Sin embargo, cada atardecer le recordaba la belleza efímera de los momentos y cómo éstos, en su simplicidad, eran el verdadero tejido de la felicidad. Martín se encontraba sentado en la colina que miraba hacia el puro. un lugar que había convertido en su refugio para reflexionar y estar solo con sus pensamientos. Desde aquí podía ver las luces de las casas encendiéndose una a una, como estrellas en el crepúsculo, cada una albergando historias, sueños y luchas, todas unidas en la cotidianidad de la vida. Desde su aventura en busca del espejo del bosque, Martín había aprendido a ver el mundo con nuevos ojos. Entendió que la felicidad no era algo que se buscara afuera, sino que se cultivaba dentro, en la forma en que elegimos vivir y conectarnos con los demás y con nosotros mismos. Había compartido su historia con todos en Velarde, no como un cuento de hazañas heroicas, sino como un viaje del corazón, una búsqueda de significado que, paradójicamente, lo había llevado de regreso a donde empezó, pero con una comprensión más profunda de su propósito y lugar en el mundo. La historia de Martín se había esparcido más allá de Velarde, convirtiéndose en una leyenda sobre la búsqueda de la felicidad y el valor del autoconocimiento. Pero para Martín, la verdadera moraleja de su viaje no era sobre la meta alcanzada, sino sobre el camino recorrido, la felicidad, solía decir a quien quisiera escuchar, es un viaje, no un destino, es encontrar belleza en la impermanencia, amor en la conexión y propósito en los momentos más simples. Es saber que cada uno de nosotros es un espejo del mundo que nos rodea, reflejando y siendo reflejado en la infinita danza de la vida. Y a medida que la noche se cerraba sobre Velarde, Martín se levantó dispuesto a regresar a casa. Sabía que su viaje en muchos sentidos apenas comenzaba. Cada día traía consigo la promesa de nuevos aprendizajes, nuevas conexiones y nuevas oportunidades para vivir plenamente. Y así, con el corazón ligero y el alma en paz, Martín descendió de la colina hacia el pueblo que lo vio crecer. Caminaba no solo como un hijo de Velarde, sino como un viajero del tiempo, un explorador de la vida, listo para enfrentar cada nuevo amanecer con gratitud y alegría. En el laberinto de los reflejos, Martín encontró más que la respuesta a una pregunta. Encontró su camino en el mundo, un camino pavimentado con las pequeñas grandes verdades que hacen que la vida valga la pena ser vivida. La historia de Martín, más que una simple narración de aventuras y descubrimientos, nos invita a reflexionar sobre la esencia misma de la felicidad y cómo la perseguimos en nuestras vidas. Y a través de su viaje, Martín aprendió que la felicidad no se encuentra en la búsqueda constante de algo más allá de nosotros mismos, sino en el reconocimiento y apreciación de lo que ya existe dentro y alrededor nuestro. La verdadera felicidad se teje en el día a día, en la capacidad de ver las grandezas, en las pequeñas cosas, en la riqueza de nuestras relaciones y en la paz que encontramos al aceptarnos a nosotros mismos en nuestra totalidad. No es un tesoro escondido al final de un viaje, sino un camino que recorremos donde cada paso, cada experiencia en sí misma una parte de esa felicidad. ¿Cuántas veces nos encontramos buscando la felicidad como si fuera un destino al que debemos llegar? ¿Cuántos de nosotros hemos creído que sólo seremos felices cuando alcancemos cierta meta? Cuando tengamos eso que ahora nos falta o cuando logremos escapar de nuestras circunstancias actuales. La historia de Martín nos recuerda que cada momento de nuestra vida lleva en sí el potencial de la felicidad. No se trata de ignorar el dolor, las dificultades o los desafíos que inevitablemente enfrentamos, sino de aprender a vivir con ellos, encontrando momentos de alegría y gratitud incluso en medio de la tormenta. Nos enseña que la felicidad es una elección y una práctica diaria. Es elegir enfocarnos en lo positivo, apreciar las bendiciones que tenemos, cultivar nuestras relaciones y contribuir al bienestar de los demás. Es, en última instancia, un viaje al interior hacia la aceptación y el amor propio, donde cada descubrimiento nos acerca más a la plenitud. que la historia de Martín sea una invitación para todos nosotros a reflexionar sobre nuestra propia búsqueda de la felicidad, que nos inspire a mirar dentro de nuestros corazones y ver la belleza que ya reside allí y que nos recuerde que aunque el viaje hacia la felicidad puede estar lleno de incertidumbre y desafíos, también está repleto de amor, conexión, y momentos mágicos esperando ser descubiertos. Así como Martín encontró su camino de regreso a casa, transformado y lleno de nueva comprensión de la vida, también nosotros podemos encontrar nuestro propio camino hacia la felicidad, reconociendo que ya llevamos dentro todo lo que necesitamos para vivir una vida plena y significativa. El laberinto de los reflejos no es solo la historia de un joven en busca de la felicidad es un espejo en el que todos podemos mirarnos, recordando que la felicidad más auténtica y duradera se encuentra en el viaje interior hacia el corazón de quienes realmente somos. espero que os haya gustado os animo a suscribirse al canal activar la campanita para no perderse los próximos vídeos y hasta aquí ha sido Alquimia de Ángel y el cuento de hoy un beso un beso en el próximo vídeo y el cuento de hoy Gracias.